¿Qué rollo amigos? Aquí les traigo un nuevo video para el canal, entérate del chisme. En esta ocasión estaremos hablando sobre Daisy Anaí y Edwin Cash de Grupo Firme. El día de hoy amigos, Anaí estuvo compartiendo una historia en su cuenta de Instagram. Como muchos sabemos, el día 5 de junio, Edwin Cash compartió unas fotos con su bebé recién nacido, su tercer hijo, Cristiancito, que así le llamarían. En el cual Edwin Cash compartió estas imágenes y empezó a caerle bastante hate, pero bastantes comentarios positivos y negativos, o sea, ambos. Como muchos sabemos, a Edwin Cash se le ha visto involucrado en supuestas infidelidades, o sea, que tendría amantes. Pero sin embargo, eso ya quedó en el pasado. El día de hoy, Daisy Anaí estuvo compartiendo una historia en su cuenta de Instagram. Una foto donde se encuentra hospitalizada por ser el tercer hijo y tercer día que tiene de nacimiento su hijo. Pues está guardando reposo y reponiéndose. Igual a darse claro totalmente lo que estaba pasando con Edwin Cash. Porque obviamente ella salió a defenderlo y aclarar bastantes puntos. Que aquí les voy a compartir la historia que ella compartió en su cuenta de Instagram. Donde habla un poquito sobre Edwin Cash. Y a pesar de todo lo que pasó, dice que no tiene ningún problema con él. Porque ha sido un buen padre y una persona maravillosa para sus hijos. Aquí les voy a compartir las imágenes. Ustedes, como siempre, me dejan su propia opinión al respecto al final del video. Pero antes de continuar, quiero invitarlos a que dejen su like. Se suscriban, activen la campanita. Y compartan el video para llegar a más audiencias. Sin más que decir, vamos con las siguientes imágenes. Que rollo plebada, los saludos a su compa Alex Uribe. Para invitarlos a que vayan a escuchar mi más reciente lanzamiento. No soy Alucin por todas las plataformas digitales. Si no han escuchado, dénse una vuelta. Escúchenlo. No soy Alucin, su compa Alex Uribe. Aquí andamos a la orden. Bueno amigos, como están viendo en pantalla. La imagen de Daisy Anaí hace unos minutos compartió esta publicación en su cuenta de Instagram. El cual puso lo siguiente. Sé que no me equivoqué al elegir al papá de mis hijos. Porque aunque pasen mil cosas con nosotros como papás, jamás fallaremos. Gracias por ser y estar. Etiqueta a Edwin Cass. Y también dice, eres el héroe de mis hijos. Y por ellos y para ellos siempre estaremos bien. Gracias por mover todo lo que pudiste para estar con nosotros en estos días. Agradeciendo a Edwin Cass que pues canceló algunos conciertos para estar ahí con ellos. Para pasar el tiempo, para pasar el nacimiento con su bebé Christian. Y también con sus hijos Daisy Anaí. Así que déjanos tu opinión. ¿Qué piensas al respecto sobre todo esto? Y también sobre nuestro contenido. Si te gustó el video no olvides que puedes dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Para que te notifique cuando subamos nuevo video. Nos vemos. Hasta la próxima.